ya para ya se empece hermanas estamos el lonchecito de mujer con la rockera platicando los grandes y autenticos nooo todo es innecesario es que me dieron ganas de estos lonches que venden aquí a la... aquí en frente de la central y vi que estaba la rockera sola le digo vente vamos a comprarnos unos lonches saques hermana la ciudad está haciendo un ato pero no hay nada de trabajo la veis solo la veis esta horrible oh yes oh yes mhm la veis solo y pues le dije a rockera ahorita vamos a comer aquí ahorita nos bajamos hermana en lo que agarramos por salir porque vamos a estar allá abajo miren y envíenme a comernos y comernos el lonche mhm 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 a mi como me gusta hacer eso pues a veces el otro día que que así fue de lo que nos fuimos a cenar y lo compramos en el loxo y como se no pero... ajá no pero que te digo que me gusta morderle a la torta ay van a decir hermanas que soy una... con china con china pero me gusta tomar la torta no pero me gusta morderle a la torta sabroso y tomarle al... para que se humedezca el pan no se porque siempre ha sido así jajajajaja te gusta muy jugoso mhm no de veras a gusto mhm 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 que tienen unRI si mhm mhm lil mhm 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 ¿Te acuerdas que ahí no se recolábamos? Con el cándaro Todos los escondites Nos taparon a los jochis Da que sí, hermana, todos ¿Te acuerdas que nos metíamos allá abajo? Pero quién sabe quién fue a Hacer su cerote allá Y por eso nos cerraron Porque una vez yo me agaché, me fui A mí una patrulla me agaché hasta allá Ay, hermana, mejor me salí Sí, no, dije, no, prefiero mejor que me agarre No, viene una pestilencia ahí No, bien feo El cine también, ¿te acuerdas? Sí, sí ¿Nunca corriste para el cine? Sí, a las caberitas Un desacinamiento Yo, hermanas, hasta aquí a la vuelta Hay una lona Y en esa lona uno se podía escalar Y que nadie te miraba ¿Te acuerdas la lona que está acá? Ahí está todavía Sí, pero ya que crees que cuando vas se prende un foco Se enciende la alarma Ajá, no, ya, por eso ya no corría yo para allá Una vez así me descubrieron Yo no sabía que me habían puesto foco y alarma Ni que corro para allá Ay, mija, corrí Dije, hijo de esa chingada Estaba un indigente ahí acostado Pues que me le arrejolo Y me cobijo Y el indigente me dijo Eh, ¿qué, qué? Le dije, hijo, me va a llevar a la policía Por favor, abrázame Abrázame, por favor Mira, en románticos Los dos Así Sí, pasaba para allá No, 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 ni me vio Así, hermana Bien romántico yo con el hombre Ay, no me importó Mira, ya cuando me paré Le dije, muchas gracias Mi amor, no, no No hay pedo Cuando quieras Me asustaste, mi amor Estaba bien dormido Ay, pero estoy bien pariquiado No lo asusté No lo comprendo, pobrecito Pero yo con la desesperación De que ya sonó la alarma Pues nomás vi ahí al Al señor Y me abracé Lo abracé Oh Oh Parece que eso suele pasar Ay, no, qué cosas de la vida Ya te las acabaste, hermana No Está rápido Una vez también allá arriba En el Flamingos Ahí sacaban la basura Y yo dije Ay, si viene la patrulla Pues compré una bolsa de jumbo, mija La patrulla Cuando te cruzabas para enfrente Me metí en la bolsa de jumbo Me resbalé la bajadita de enfrente Ay, mija Me metí en la bolsa de jumbo No me importó A veras se me ha empezado Cuando Mira Se metieron los policías A ver quién estaba ahí en el huequito Y vieron nomás el bulto de basura Pobre baladilla Antes no lo matearon La verdad Me hubieran dado un chingadazo Me hubieran dado un chingadazo Me hubieran dado un chingadazo Ah Yo me fui hasta Comeré a mi trasladar De comer a la chiquilla Mira, no Bueno No, hermano No, hermano Cuántas cosas pasamos aquí Gracias a Dios Ahorita ya se ha calmado todo También por lo que Acontecí e hice Pero pues antes Mira, ahora tiro por viaje Con los padrinos mágicos Uy, pero ya Sus luces Escotecara Esa era la resta ¿Ves? Ahí viene el disco ¿Cómo? Me empezaba la alarma del sismo Ajá Es como la alarma del sismo Ándale así Ni más ni menos Como la pincha alarma del sismo Cuando le echas agua Ay, mijas Pero antes aquí Ya no es nada De lo que era antes Antes aquí era un cotorreo Sabroso Es más, a veces Ni trabajábamos Pero ¿Qué tal cotorreábamos? Y luego nos íbamos A las casas De las tojas Que Ay, ahora vamos a cenar Hay que comprar huevos Si te tocó a ti eso Hay que comprar huevos Y comprábamos huevos Cenábamos Cenábamos Cotorreábamos Veíamos películas Y a cada quien A su casa O a veces Ay, me voy a quedar Aquí en la casa De la iglesia Yo era una de ellas Ay, me sacaba De la iglesia Muy hermana En aquellos aires Demasiados Cuando todas Todas estábamos ¿Qué? Más chiquillas Pues más Buena onda Ajá Si te tocó, Roquerita Condón Layo Nunca te pusiste Sabía senta Condón Layo Y la hueá Y la hueá Se preocupa Tomale Una güerita Con Lula El baño Lula Ya no la tienen trabajando En la cuina No importa Te atienden a un gordo Te Y ella tanto que necesita El trabajo de por su hija Ya tengo mucha Que no la veo ¿Qué se hizo? No, hermano La verdad La verdad Yo ya no voy Ni a la cuina Ni nada Ni así La verdad Yo me acuerdo Cuando trabajamos ahí Eran las 11 12 Que apenas Estábamos llegando Y ya salían las hijas De Lula A sacudir un tapete Nunca te tocó Sacudían un tapete Como de tierra Pero era diario Diario Era sacar No sé si todavía No siguen haciendo Pero sacudían un tapete Como que se acostaban ahí Y sacudían Para que todo el polvo De todo el día Lo sacudían Pero era diario Hermana Yo ya cuando Ella salía a sacudir El tapete Yo decía Ya son las 12 12 y media Ella más o menos A esa hora Ay Ay Me cortaron la luz No puede ser Yo ya Yo ya Yo ya sabía Que a esas horas Salían a Sacudir el tapetito Viejo Sacudir el verdadero Tapeto Hay un taxista Hermana Hay un taxista Que es bien gallinotado Que está guapo No sé si lo conozcas En estos días Fue para allá Y le dije No mi amor Pues dame el efectivo No mija Así Y así Y le dije yo No mi amor Pues dame Uy te lo voy a Y ya me andaba Tentando Hermana Pero como eso Está como moreno Tiene barba de candado Guapo Se ve hasta Piernonzón Pero la vera Verdad Si me estaba Dando tentación Pero en eso Llegó una toja Y me dijo Hermana Si paga Está guapo Pero si paga El otro día Le pagó No sé A la güey Le pagó Le pagó Y fue cuando dije Ay No dije no Lo voy a venir Empiojando Yo no Le dije no Al rato Porque la verdad Sinceramente Vamos a venir Empiojando ¿Para qué quieres Que se ataquen Tú sabes que así son Los viejos Hermana O sea Van con una Y le pagan Y luego van con la otra Y como dicen Estoy guapo La calan Si me entiendes Y luego una Y luego una Que se queda fría Así me ha pasado Con cachuchitas Hermana Yo me los aviento De cachuchitas Y luego las tojas Ay Te lo echaste De cachuchitas Así Ese paga El otro día Me dio dos mil pesos Ay hermana Me doy de topes En la cabeza Digo Ay yo Todo por calenturienchis Ay no Por eso ya Ya esta hermana Ya casi no doy cachuchas Casi no doy Ya la verdad Me voy a meter Dos mil Dos mil Ya la verdad Me voy a meter A un grupo Me voy a anexar Un grupo Que se llama Cachuchas anónimas Para ya no dar cachuchas Cómo aprender A no caer En la tentación Tan fácil Y sencillo Así es Hermana Ay no Cómo aprender A no caer En la tentación Ay hermanas Estos lonchecitos Estuvieron Divinos Muchas gracias Daré muchas gracias Y pues Ay no Yo siempre les he dicho Yo siempre les he dicho A las tojas Yo les invito De comer Pero vicio Yo no El vicio Cualquiera Te lo puede invitar Pero de comer No cualquiera Te invita Yo no Obvio si Eso si cualquiera Aquí herman Apenas vas llegando Y luego luego Traigo dos Dos gramos Tres gramos Ay cabrota No como Y ya me estás ofreciendo Ese truco Todavía ni me zurro Ni nada Ni todavía Ay mejor de perra Maldita sea Avientame un taco Mejor Aventame un taco No de 500 O uno 2 mil O perra Dos mil Dicen Dos gramos Dios mío Se puta madre ¿Quieres un perro dos mil? Entonces vino Bien brava Porque ya ganó Tres mil Entonces vino bien brava Vino bien brava Estaba lleno Es que yo estaba ocupada Hermana Oye va mi esposo Y Este es mi esposo No Oye va mi esposo Este es el guajolote De dos mil A mi Es mi marido Es la cachuchita De dos mil Acaso Es mi esposo Y este No hermano Es que yo estaba ocupado Y luego de repente Empezaron a discutir Y todo Y yo dije Y giraste Dije pues que onda Y yo se escuché una voz De una jota Y yo dije Ay pues luego de la jota Quiero que Ah y luego le echaron La patrulla Y luego no sabía Que era Entonces la de veces Ah porque Se le puso la de recepción Y la de recepción La que ahorita está Esta es muy Como que ¿Es la güera? No ¿Quién es? Es otra una periroja Ah no No sé quién Es una nueva Y pues Esa chica la verdad Pues Te vuelve Hoy es así Se te pone Hardcore Ah Y hace cuenta Que pues nada El otro te droga La patrulla A mi Ve a ver Que sabe Que se le dejó De la chica ¿A poco? Que porque anda Bien Que porque anda Muy bravo Anda muy yerimua Muy chitado Sí Ay Muy dolida Y entonces Este Ay Si la tiene Este Pues ya 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 llegó la patrulla Y Yo me desocupé Y salí Y le dije No pues así Pero yo pensé Que era un viejo Le dije Ay no pues ¿Qué hace? Le dije Ay no mija Le dije Nosotros Yo le dije A la recepción Que pues nosotras Puse así Era un viejo Pues también Claro Obvio Para que no se pusiera Con la chica Pues nomás Para que no Así Es que Los viejos Cuando se ponen En bravo Y ahí Y ahí Andale Y ahí 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 Estoy diciendo Que yo las vi En el Otzo Pero yo las vi bien Hasta le dije Hola hermana Hola Se subieron Con uno de un Uber Y ya no las vi Yo me quedé Allá recolada En el frío Hasta ahorita Que irá Y es que Y eso Porque Cuando yo Fue a comprar Ya andaba Con un chorcito De mezclilla Que sí Y fue a la recepción Y este Y hasta Hay un viejo Hay un viejo No Ese viejo Venía caminando Se bajó Sí No Venía caminando Yo lo vi Venía caminando Venía caminando De allá Y luego Se recorrió Para acá Con la mujer Y allá Le está preguntando Que por su Su rajadita Bueno Pues el chiste Que así fue Hermana Y pues Ya dije Pues no es que así Hasta cuando Ya después Volví a ir Al hotel Porque fui a comprar Un cigarro Y me la encontré Ahí en recepción Dije Ay eres tú Y te platicó Todo el tema Y le dijo Ay hermana Es que la Es tal Y dije Ay no Ay es que Es la hermana De cuando andan Así bien Yeris 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 Y saliendo Que va pasando Tu tía Ay Dije No que horror Y me vine Y me aplaste Y llegó Tu otro tío Buscando A su amor Platónico Ya ves que el viejo No venía con ella Tíralo Yo lo vi Que venía de allá En qué momento Uy no Es que hay unas Muy escandalosas Y luego a veces Por una Perdemos todas Por eso Qué bueno Que le aclaraste Hermana Que nosotras La verdad Y ya Fue así Y le dije Ay man pues Quién sabe Ahora sí que Sabe que tendrá La Jota La verdad Y así Aparte Pues yo Problemas Con Perdona Le hubieras Gritado Oyes Cómo Uy Siento que hubiera Bajado Más rápido Oyes Cómo le hubieras Gritado Siento que hubiera Bajado Oyes Pero hasta con eco Oyes Oyes Vas a perder Qué perra A lo grande Oyes Oyes Está como Uy Qué perra Mira ahí vienen Tus padrinos Que Todos los Verdaderísimos Mira lleva Los colgaditos Lleva colgaditos Ay no Lo bueno es que Estamos aquí Arriba de mi Perruski Hermanos No se les olvide Que el que se ha Videograbado Dejen su like Activen la campanita Suscríbase Y chutese la publicidad Vayan a seguir a mi comadre Tú tienes facebook No Alexa Alexa es Wimpole Alexa es Wimpole Allá la roquerita Por si le quieren mandar Un regalito Un bonito mensaje O algo Ahí vayan a su facebook Mira ahí van los hombres Otra bien coqueta Son mujeres Chicas Qué groseras Bueno pues les mandamos Muchos besos Bendiciones Este Es un videito grabado Gracias a esas 1986 84 1930 Personas que estuvieron aquí Conectadas Viéndonos Mando tu ojo Torreo Las otras El millón de personas Que todavía nos van a estar viendo Por favor Dejen su like Si ya me ven Un millón Un millón Me ven En todo el globo terráqueo Me ven Todo el globo Todo el verdadero globo terráqueo Me ve Así que A todo el globo terráqueo Que me ve Dejen su like Chelo de viejo Pues no Oye Bueno nos despedimos Bye A pena Chau 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 Chau